El Gobierno Provincial de Zamora-Chinchipe, a través de un acto inaugural, dio inicio a las jornadas odontológicas en la Parroquia Guadalupe del Cantón Zamora. Esta campaña de salud, coordinada con el Gobierno Parroquial Local, aspira a atender a cerca de 440 infantes de toda la parroquia rural. Quiero expresar el sincero agradecimiento a nombre de todos los niños y niñas de nuestra parroquia, de sus padres de familia. Algunos dirán, a lo mejor este valor es poco, pero para la gente que realmente vivimos en el sector rural, lo valorizamos mucho, porque muchas de las veces no tenemos para ir a recibir atención en un centro, por más público que sea, nos toca gastar de alguna forma. Y si es privado, con mucha mayor razón. Habitantes del sector extendieron su gratitud mediante expresiones culturales como danza e interpretaciones artísticas de la nacionalidad shuar. Y reconocimientos artesanales a las autoridades presentes. Cabe señalar que la ejecución de este proyecto de salud cuenta con los respectivos permisos que emite el Ministerio de Salud Pública. Si bien es cierto, nosotros como Ministerio de Salud también tenemos nuestro consultorio y nuestro personal médico, pero no está de más el apoyo que da aquí el Consejo Provincial en la salud de nuestros niños. Le agradezco, señor prefecto, le agradezco a cada uno de ustedes por sumarse a la salud de los ciudadanos, por sumarse a la salud de nuestros niños, garantizando, como bien dice este hermoso eslogan, la sonrisa de un niño es el mejor regalo de amor. El prefecto Cleber Jiménez indicó su deseo de institucionalizar estas jornadas odontológicas. Hoy por hoy estamos en las jornadas de los niños, niñas, desde los 5 años hasta los 12 años. Pero que bien vayamos pensando, si nos va bien en estas jornadas, las próximas, el próximo año, y debemos dejarlo instituido. Que sea una política del gobierno provincial para que año tras año, con Cleber Jiménez o sin Cleber Jiménez, estas jornadas prevalezcan y continúan haciéndose porque son completamente válidas para la provincia. El equipo médico de la prefectura estará dando el servicio odontológico en la Casa Cultural de Guadalupe, desde este miércoles 16 hasta el viernes 25 de junio. Dentro del trabajo que cumplen son tratamientos de prevención, profilaxis, restauraciones, colocación de flúor y extracciones si el caso lo amerita. Esta campaña ejecutada por la prefectura de Zamora Chinchipe marca un precedente al ser la primera administración que llega con jornadas odontológicas a las 29 parroquias rurales de la provincia. En realidad al sector rural es muy importante que hoy se ha tomado en cuenta porque a veces es muy difícil de pronto que a lo mejor accedan a este servicio y hoy que hay la oportunidad, pues muchas gracias. Las siguientes jornadas se trasladarán a la parroquia San Carlos de las Minas, cumpliendo con el cronograma establecido desde un inicio. ¡Viva Guadalupe! ¡Viva! Transformación y desarrollo para toda la provincia. Administración 2019-2023